Bueno, al atardecer lo mismo. Hemos hecho las localizaciones y una vez más tenemos que pensar en que tenemos que aprovechar cuando el sol esté delante y cuando hagamos fotografías con el sol de espaldas, ¿de acuerdo? Porque una vez más siempre pensamos en el sol de espaldas y vamos a aprovechar esa luz naranja maravillosa que se puede aprovechar, pero hombre, también incluir una fotografía en la que incluyamos el sol, pues también es una buena idea. O si vemos que ocurre mucho, a mí me ocurre mucho, que hago localizaciones y que, jolín, que es que no veo nada. Entonces lo que hago es que me doy la vuelta con el coche y aunque esté en las chimambas me vuelvo al mismo sitio que he empezado por la mañana, ¿de acuerdo? Y hago el atardecer allí. Entonces ese recurso siempre está ahí, porque no siempre, aunque estés todo el día buscando, encuentras localizaciones buenas para hacer fotos. Luego llega de nuevo otro gran momento del día, que es el de las salchichas, el de los purés, el de las sopas, ¿no? Pues claro, hay que comer algo, porque estamos hechos polvo y entonces, bueno, pues preparamos algo por la noche para comer y tal y empezamos con la fotografía nocturna. Es decir, cuando ya piensas que se ha acabado, pues un consejo en verano, siempre yo os aconsejo que paréis un poquito entre medias, ¿vale? Descansar un poco, porque yo por lo menos ya no tengo fuerzas como para estar todo el día haciendo fotos, haciendo localizaciones, porque cuando llego a la fotografía nocturna es que no me tengo de pie. Porque al día siguiente tienes que pegarte el madrugón, entonces yo siempre aconsejo en verano, que los días son muy largos, descansar, no os obsesionéis, ¿no? Porque estoy todo el día haciendo localizaciones, ¿no? Con que hagas a lo mejor cuatro horas de localizaciones es suficiente, ¿vale? Y si descansas tres horitas, pues lo vas a agradecer luego por la noche, vas a poder aguantar más. La fotografía nocturna para el paisaje, pues bueno, de día tenemos el sol, de noche tenemos la luna. Si tenemos luna llena, evidentemente tenemos que pensar exactamente lo mismo que cuando tenemos el sol. Sobre todo por el tema de las sombras. Entonces, es importante siempre ir mirando dónde está la luna para ver dónde vamos a tener sombras o dónde no vamos a tenerlas, ¿de acuerdo? Si aquí vemos que prácticamente no hay sombras, ¿por qué? Porque la luna estaba arriba, había luna llena, entonces lo ilumina todo prácticamente como si fuera de día. En esta fotografía hemos incluido algo de nubes para darle movimiento, etcétera, lo que os he dicho antes. Pero a lo mejor resulta que no hay luna, ¿vale? Entonces, claro, aprovechar la luz de las estrellas es una opción. La otra es aprovechar la luz de las estrellas, que en este caso la hemos utilizado poco, pero la hemos iluminado artificialmente, ¿vale? Con un flash. ¿De acuerdo? Es importante. Luego, hay fotografías que están, lo que os decía, iluminadas artificialmente. A mí no me gusta mucho, pero fijaros, por ejemplo, en esta fotografía lo que hice fue, estaba en la Costa Brava, esto de aquí y esto, está iluminado por unos coches, porque había unas curvas que iban subiendo los coches, entonces iluminaban estas rocas de aquí. El barco que está por aquí. Esto es contaminación lumínica de una ciudad que no sé de qué ciudad sería. Las estrellas en movimiento y esto que veis aquí naranja es porque cogí el coche, le di la vuelta, pisé el freno y entonces había una valla. Digamos que esto es una valla. Entonces, claro, al pisar el freno, si os dais cuenta, aquí se corta la luz naranja y solamente ilumino ese trozo. En definitiva, lo que hacemos es pintar con la luz, ¿no? Sobre todo por la noche, lo más fácil de todo, pintar con la luz. Hay fotógrafos que les encanta pintar con la luz. Yo no me gusta mucho, ¿vale? Y como mucho utilizo el flash y, bueno, alguna vez, pues lo que veis, ¿no? Las luces del coche o delanteras o traseras. Evidentemente, cuando hacemos fotografías tenemos dos opciones. O fotografiar trazas, como veis aquí, que es lo más fácil. Cogemos y hacemos exposiciones largas. Ahora voy a volver un momento aquí. O fotografiar, bueno, aquí no se ve nada, pero bueno, puntitos, las estrellas, sin movimiento, ¿vale? Para capturar puntitos en el cielo. En este aspecto, la fotografía nocturna, yo creo que todavía hay mucho por descubrir. Yo he hecho mis pruebas, insisto, es lo que yo he hecho, que seguramente me haya equivocado. Entonces, yo para mí es muy importante la temperatura. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que me pongo a hacer fotos y digo, joder, David, digo, ¿tendré mal la cámara, no? Sobre todo me ocurrió cuando tenía la 5D, hace ya un montón de tiempo, que llevé a cambiar el sensor y todo, porque yo estaba traumatizado. Entonces, claro, decía, joder, ¿cómo puede ser esto? Entonces, yo hacía una foto en la costa y daba una exposición de cinco minutos. Joder, macho, un grano, que yo decía, perdón, ¿esto qué le pasa? Y me iba a la montaña y daba diez minutos y una, impecables. Y decía, ¿qué hago mal? Entonces, bueno, ya empezaste a leer un poco, tal, porque para esto sí que hay que leer. Y te das cuenta de que, claro, que el ruido depende mucho de la temperatura. Por lo tanto, no os obsesionéis mucho con ese tema y tenéis que pensar que es muy importante la temperatura, ¿vale? La temperatura ambiental, me refiero. Bueno, si evidentemente cogemos la cámara y empezamos, vamos calentando más la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, yo cuando hago más fotografías nocturnas es cuando hace mucho frío. Cuando hace un frío pelón es el mejor momento, ¿de acuerdo? Porque es cuando el ruido va a ser menor en las fotos. Incluso, a veces, lo que hago es que si hace algo de calor, lo que hago es que quito el objetivo y que untere un poquito de fresco, ¿vale? Porque, claro, luego cuando ves la foto, aunque le des un tiempo de exposición a veces corto, dices, joder, macho, es que me he cargado la foto. Ahora, me ha ocurrido en Filipinas hace poco que, joder, llegué a casa y dije, Dios mío, porque no había visto la foto, cometí ese error. Y, joder, la foto nocturna es un desastre. Porque yo ya las veía y veía granos, había ruido, perdón. Y, joder, pero cuando llegué a mi casa, dije, Dios mío, me las he cargado todas. Entonces, y eran exposiciones súper cortas, que fue por eso que yo no me lo esperaba, ¿vale? Entonces, tenerlo siempre en cuenta, el tema de la temperatura. Y sobre fotografía nocturna, pues, yo creo que poco más. Si gente tiene dudas, que me pregunte, ¿vale? Porque ahora mismo no se me ocurre nada más que contar, ¿vale? Consejos prácticos. A ver, un momento, por aquí tengo que tirar. A ver, esto es lo de los desiertos. Vale, a ver, tengo puesto para los desiertos. Es mi tema preferido. Entonces, bueno, hay fotografías un montón de desiertos. Entonces, para mí lo más importante de los desiertos es hacer fotos antes y después de que se ha metido el sol. Porque es que, o sea, los desiertos, lo bueno que tienen es que cambian tanto que es que es fascinante. O sea, tú te vas a hacer esta foto antes de que salga el sol y empiezas a ver ese color blanco. Y dices, joder, o sea, es que esto, dentro de media hora como mucho, es que tiene unos tonos anaranjados. Entonces, claro, es una riqueza para el paisajista que tenemos que aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, me parece muy importante no limpiar la cámara. Ahora os hablaré del tema de la limpieza del sensor. Entonces, yo aquí no limpio nunca la cámara, ¿vale? La llevo limpia desde España y yo ahí no limpio, no suelo limpiar la cámara porque, joder, la arena es muy peligroso, ¿vale? A ver, un momento. Ah, sí, súper importante. Cuando hagamos fotos antes del amanecer, os voy a dar un consejo, por lo menos en mi opinión, hacer fotos de motivos que no estén muy lejos. Porque como hagáis fotos de motivos que estén lejos, va a haber tal contaminación debido al polvo que va a ser un desastre. O sea, no hay manera. Aunque baje la sensibilidad y hagas la fotografía lo mejor que puedas, va a ser un desastre. Entonces, yo os aconsejo que si hacéis un desierto, que tengáis en cuenta, que si hacéis fotografías antes del amanecer, que cojáis y hagáis motivos que no estén muy lejos. Evidentemente, o sea, un motivo que está a 50 metros no pasa nada. Pero si hacemos un paisaje con vistas al infinito, vais a dar cuenta que cuando veáis la foto es que no hay manera. O sea, es muy complicado. A ver si tengo más puesto por aquí. Vale. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar sobre la selva. ¿Es que las selvas son...? Bueno, si habéis hecho selva, os veis una selva, primero. Primer consejo. Tenéis que hacer fotos al amanecer y al atardecer. ¿Vale? O en días nublados. Los días nublados es lo mejor. ¿De acuerdo? Porque es que si no... O sea, he estado ahora, por ejemplo, en Panamá y me hice un trekking, hice cero fotos. O sea, es que hice cero fotos. Porque iba con un compañero, un redactor, no teníamos tiempo para estarnos. Y bueno, vamos a hacer la ruta. Bueno, te pegas ahí la sudada, porque siempre estás sudando en la selva. Y hice cero fotos. O sea, cero. No hice ninguna. ¿Por qué? Porque, claro, cuando está el cielo despejado, está la cantidad de luces y sombras que se crean que yo, por lo menos, no soy capaz de hacer una buena foto. Yo. No digo que haya otra gente, seguro que no sea, seguramente alguno de vosotros que nos esté viendo, que diga, bueno, pues yo tengo un montón de fotos buenas. Bueno, pues yo todavía no he sido capaz. Y os aconsejo siempre al amanecer, al atardecer o con el cielo cubierto. Evidentemente, cuando el cielo está despejado, podemos hacer siempre los detalles. Eso no hace falta decirlo, ¿no? Siempre un detalle a la sombra. Pues bueno, podemos hacer todos los que queramos. Pero, bueno, si queremos hacer un paisaje como este, es verdaderamente complicado. Bueno, de cara a limpiar aquí el sensor, tampoco es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay polvo. Es decir, lo bueno es que cuando te encuentras en la selva, una cosa curiosa, ¿no? Que tú, que cambies el objetivo 250.000 veces, pues lo bueno es que nunca se te ensucia el sensor. ¿Por qué? Porque es que no hay polvo. Hay tal humedad que no hay polvo en la atmósfera, ¿vale? Y luego, aparte, si limpiamos el sensor y utilizamos un pincelito, el problema es que, claro, la humedad puede hacer que os caguéis el sensor. Es decir, que metáis algo de humedad dentro y que lo fastidiéis. Entonces, es mejor no limpiarlo tampoco en la selva. Ah, bueno, las fotos del dosel arborio siempre son importantes. Yo antes me cogí y me subía las copas de los árboles. Como me daba por escalar, pues me subía, lo cual es que no es recomendable, claro. Entonces, hay que buscar siempre torres donde se puedan hacer, vistas panorámicas, etcétera, ¿vale? Siempre que vayamos a la selva es súper importante siempre traernos alguna foto del dosel arborio. Cuando vamos a lugares fríos, aquí sí que limpio el sensor, en mi caso. La forma de limpiar el sensor es muy diferente a la de Benito. Yo lo que hago es que cada semana, cada 10 días, cojo el aspirador, yo abro las cortinillas, entonces tengo el sensor y lo que hago es que cojo el aspirador, se lo paso, ¿de acuerdo? Imaginemos que estoy en Guadalajara, ¿vale? Entonces yo se lo paso con cuidado, ¿vale? Entonces todo ese polvo que hay lo absorbe y luego con un pincel que llevo siempre protegido y que cada mes lo cambio, pues cojo y le voy quitando un poquito. Es como yo, lo limpio, ese que Benito utiliza otros sistemas que le funciona muy bien, pero como a mí también me funciona, pues bueno, algún día tendré que probarlo, pero es como lo hago. Y cuando vamos a lugares fríos es muy recomendable porque, claro, cuando fotografamos nieve, pues lo normal es que todas las motitas de polvo se noten mucho, ¿vale? Por lo tanto aquí es importante limpiar el sensor, por lo menos yo considero importante. Las baterías las llevo siempre en el bolsillo, cojo, saco las baterías, las meto dentro y cuando voy a hacer fotos las saco, ¿vale? Sobre todo si fotografamos auroras boreales, ocurre, tengo amigos que les ha ocurrido que se pueden hacer una foto y de repente, pues claro, cuando llega el momento, porque las auroras es una cosa que es como, imaginaros que la luz empieza a bailar, ¿no? Uhhh, empieza a bailar y empieza a ser más intensa, menos intensa. Entonces cuando estás instante y vas a disparar, si la batería está congelada, es que no va a disparar la cámara, ¿de acuerdo? Si tú la tienes en el bolsillo y cuando ves ese momento, la sacas, la pones y disparas, nunca vas a tener problemas. Por lo tanto, luego así. La cámara no la protejo, yo de momento en las circunstancias que he estado de frío, pues no he necesitado protegerla, ojo, es súper importante. Hay un problema, cuando vais con un barco y haya fotografías glaciares, por ejemplo, lo veis con un barco, ¿no?, y hay glaciares sueltos, os vais a dar cuenta que el agua es que es más negra que el tizón. Eso es un problema, ese color azulito lo pierde. Vale, entonces es muy importante que llevéis los filtros degradados de densidad neutra, ¿vale? Si vais a hacer un viaje y tenéis previsto, vais a la Patagonia chilena y decís, bueno, es que voy a fotografiar los glaciares ahí seguramente, porque voy a ir con la barca, tal cual, o un trozo de hierro, un iceberg, que os podéis encontrar por el camino. Llevaros los filtros degradados de densidad neutra, porque os van a venir muy bien, ¿vale? Porque ya veréis que el agua es que es negra como... ¿vale? Bien. A ver, otro consejo. Para la montaña... Bueno, aquí tengo que para la montaña andar, andar y andar, o sea, es la mejor receta. O sea, la montaña, siento deciroslo, pero hay que patear de lo lindo, porque las localizaciones, pues bueno, si no, vamos a tener la fotografía que tiene todo el mundo, ¿vale? Desde los mismos miradores, entonces yo creo que es muy importante andar bastante. Importante también es dormir en el sitio, lo siento, es decir, claro, tú no te vas a pegar un palizón de seis horas, subirte a no sé dónde, y luego tenerte que bajar, ¿no? Es que hay que cogerse y, claro, hay que llevarse el equipo de fotos, que aquí también quería deciros lo que sea ligero, ¿vale? No os emocionéis. Y el saco de dormir, una funda bivac, un bocadillo, ¿vale? Es fundamental. O sea, en fotografía de montaña, si no, no hacemos nada. Es la única manera de conseguir buenas fotografías, o mejor dicho, no buenas fotografías, fotos diferentes, ¿vale? A las que tenga todo el mundo desde el típico mirador. Para las lagunas, importante siempre metemos el polarizador, ¿de acuerdo? Y hay que doblar los riñones, es decir, es súper importante los reflejos. Cuando vemos una laguna, no podemos estar todo el rato disparando así, pa, 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 como lo que os decía antes. Tenemos que coger, agacharnos y aprovechar mucho los reflejos, ¿de acuerdo? Porque muchas veces las fotografías están ahí, en los reflejos. Y, bueno, hacer los amaneceres y los atardeceres, evidentemente son súper espectaculares. Y cuando hace frío, sobre todo, hay que coger y aguantarse y madrugar. Porque, claro, lo normal es que tengamos nieblas, brumas, que eso, como hemos dicho antes, va a enriquecer el paisaje. Y aquí también yo limpio el sensor. Yo os he dicho antes que le metí el aspirador, perdón, que no os he contado todo. Habrá mucha gente alucinándonos en casa. Pero yo lo que sí hago es que todos los días limpio el sensor. O sea, yo cojo antes de hacer las fotos, sobre todo al amanecer, cuando tengo el sol detrás, cojo, abro mi sensor, saco mi pincel, lo pongo en vertical la cámara, hago pin, pin, pin. Lo pongo así, cierro la cámara, ¿vale? Y hacer fotos. Pero es que eso lo hago todos los días. ¿Vale? Ahora las cámaras nuevas, las 5D+, 2, que es la que tengo yo, que tiene limpieza de sensor y tal, la verdad es que se agradece. Pero hasta este momento yo, o sea, es que todos los días del año limpiaba la cámara, ¿vale? Y nunca me he cargado un sensor. ¿Vale? Lo importante es que ese pincel, evidentemente, no se puede tocar con la mano. Tiene que estar en una funda. Entonces cogemos, lo limpiamos y cuando hayas utilizado un mes como mucho, como mucho, se tira y se compra otro. Ah, los pinceles que yo compro, porque claro, lo mismo hay gente que está pensando en los pinceles que te venden estos de fotografía que cuestan una pasta. Yo me acuerdo que al principio era de risa, ¿no? Porque dice que se cargan electrostáticamente y tal. Yo me voy al corte inglés, cojo pinceles de pelo blanco, que son muy suavecitos, ¿vale? Pruebo diferentes, ¿no? O sea, nunca, yo suelo comprar el mismo y es el que utilizo. O sea, no hace falta que se cargue electrostáticamente ni cosas de esas, o pienso yo que no hace falta para limpiar el sensor. Yo es como lo hago, ¿vale? Supongo que mucha gente va a discrepar y dirán barbaridades de mí, pero bueno, es como lo hago. Y ya lo último, ya para terminar, las cascadas. ¿Veis? Esto es lo que comentaba yo, lo que comentaba Benito, ¿no? Si estamos ahí en Victoria, lo que yo os quería decir. Yo aquí lo que hago es que, bueno, pongo un filtro degradado aquí, pero delante. Claro, esto que veis así, tan sencillo, si os dais cuenta, la foto tampoco tiene mucha, mucha definición. ¿Por qué? Porque es que ahí en ese momento está cayendo la de Dios. Es decir, está todo despejado, pero te viene una corriente de aire y de repente llega un montón de agua. El arco iris se hace súper intenso, pero claro, tenemos que hacer la foto como sea. Lo que os he explicado antes, ¿vale? Lo de los filtros, los filtros y, bueno, pues es lento, pero bueno. Y nada más. Ahora ya saben que hacer preguntas, pues... Gracias.